¡Hola, hola! Bienvenidos al mundo de su ama y a la sección de la cuenta cuántica. Mirad que yo siempre hago los vídeos del tirón y estaba ya a medio leer lo que estaba leyendo y quién ha aparecido aquí para desmontarme todo el tinglao, el señorito Artans. Así que como quiere estar aquí encima de mí, pues lo vamos a dejar aquí porque a él le gusta mucho cuando leo estar encima de mí. Bueno, el caso es que he sacado un libro, un mensaje de este libro que es, bueno, como un oráculo más para mí de tantos y digo, pues voy a compartirlo en la sección de la cuenta cuántica. Este libro llevó a mi vida de una forma muy mágica, gracias a este libro me reconcilié con la palabra Dios. Además, aparte del libro, bueno, yo solamente me he leído el 1, el 2 me gustó un poco, pero los otros ya los sentí como más mentales. Siento que este fue realmente una canalización verdadera de la divinidad. Y aparte, os recomiendo y os propongo que veáis la película, está en YouTube a modo gratuito y es muy bonita de ver la historia de cómo Nin Donald Walsh, que es el escritor de este libro, llegó a escribir este libro y por dónde pasó. Me siento muy identificada porque no hace ni 10 meses que viví una experiencia muy similar a él. Acabé viviendo en una tienda de campaña casi con una mano delante y otra detrás y con mi perro enfermo y bueno, pues también estoy viendo muchas cosas como él, de lo cual me siento muy muy agradecida. Así que en esta ocasión ha dado un mensaje a Arthanks. Si no paras, cariño, pues no podré leerle a los hermanitos este mensaje, ¿eh, cielo? Y se llama, en vez de los 10 mandamientos, los 10 compromisos. Vamos a ir leyéndolo, que para eso es la cuenta cuántica, y lo vamos a ir desarrollando y poco a poco de todos esos libros que han servido en evolución en consciencia, iremos leyendo capítulos, iremos desarrollándolos y bueno, sobre todo pues los podréis comentar, hacer preguntas, me encantan vuestros comentarios y si te apetece siempre escuchar a la cuenta cuántica todas las semanas, pues dale a la campanilla y suscríbete. Y dice así, dice Dios, porque a mí este libro me hizo reconciliarme con el Dios verdadero, con el Dios del amor, la divinidad, la compasión, y no con ese Dios que me habían dicho en la religión castigador y que todo era culpa y fatal y que estaba fuera de mí. Y dice así, sabrás que has emprendido el camino hacia Dios y sabrás que has encontrado a Dios porque se darán estas señales, estas indicaciones y estos cambios en ti. Amarás a Dios con todo tu corazón, uno, con toda tu mente, con toda tu alma y no tendrás más Dios que yo. Dejarás de rendir culto al amor humano o al éxito, al dinero o al poder, ni a ningún símbolo de estos. Apartarás de ti esas cosas como un niño aparta los juguetes y no porque sean indignas, sino porque se te habrán quedado pequeñas. Desarrollamos el primer punto. Personalmente yo ya lo vivo así, de verdad, que cuando se refiere a amarás con toda tu alma y no tendrás más Dios que yo, se refiere a que tu paz ya no tiene precio, que no hay nada ya que te pueda complementar, así yo lo recibo este mensaje, ¿no? Y que te puedas sentir más satisfecho que el amor de Dios y que lo demás, pues sí, son complementos, voy a soltar a hartas porque me está poniendo... ¿Cómo me está poniendo? ¡Saluda! ¡Saluda! Me ha costado lo mío, porque no veáis cómo pesa. Es decir, a lo que yo siento que hace referencia aquí es eso, que ya no hay nada, por lo menos yo lo hablo así, que pueda hacerme sentirme más plena y más satisfecha que el propio amor de Dios y que sí, que el dinero es maravilloso y que quizás las relaciones también y todo eso, ¿no? El éxito, todas esas cosas de la vida externa, pero son como juguetes, ¿vale? Que si están ahí, pues qué bien, los disfruto, pero que si no, ya no puedo amarlos más que a Dios, ya no puedo poner el poder ahí, ¿comprendéis? El poder lo pongo siempre en la divinidad que yo soy. Segundo. Y sabrás que has emprendido el camino hacia Dios porque no usarás el nombre de Dios en vano, ni me invocarás para frivolidades. Entenderás el poder de las palabras y de los pensamientos, y no pensarás en invocar el nombre de Dios de una manera impía. No utilizarás mi nombre en vano porque no podrás hacerlo, puesto que mi nombre, el gran yo soy, nunca se usa en vano, es decir, sin resultado, ni puede usarse, y cuando ya has encontrado a Dios, lo sabrás. Bueno, pues esto es algo que yo también experimento en mi realidad, que la palabra es la pala que labra, lo que hace referencia es eso, que cada vez que verbalizamos algo con poder, como somos cuán poderosos somos, que cada vez que verbalizamos algo con poder ya le estamos dando esa orden a nuestra divinidad en nosotros, pues imaginaos, tenéis, yo escucho mucho a las personas y también lo hacía, cuando vivía de modo inconsciente, cuando decían, yo soy muy desordenado o yo soy despistada, ¿no? Pues por ejemplo, en mi realidad experimentaba ser la persona, parece ser, me comportaba como una persona bastante despistada y creaba muchos problemas de ello, que ya desarrollaré esto, y claro, es que me lo verbalizaba constantemente, y claro, pues la palabra creaba mi camino. Bueno, ahora pues os aseguro que la impecabilidad la intento tener constantemente, observo mi palabra, observo lo que digo y no utilizo el gran yo soy en vano, os lo aseguro, porque nunca se puede utilizar en vano. Y dice, tres, y te daré también estas otras señales. Te acordarás de reservarme un día al que llamarás santo, y esto para que lo hagas no se quede en ilusión, sino que te hagas recordar quién y qué eres, y luego pronto llamarás a cada día domingo y a cada momento santo. Bueno, esto es fácil, ¿no? Creo que es hiper mega importante en nuestra evolución para escucharnos, para sentirnos, para saber qué es lo que necesitamos. Tener esos momentos de soledad, de quietud, de silencio. Personalmente, yo casi todos los días para mí, pues los vivo como santos ya, sí que lo experimento, pero antes de llegar a este estado de que todos los días y cada momento fuera santo, sí que me reservaba eso uno o dos días para mi silencio, para el ayuno, por ejemplo, pues para mí un día de ayuno es mi día santo, es mi ofrenda. Bueno, creo que este era fácil. Cuatro. Honrarás a tu padre y a tu madre y sabrás que eres hijo de Dios cuando honres a tu padre y tu madre Dios en todo lo que digas, hagas o pienses. Y en la medida que honres a tu padre y madre Dios y a tu padre y tu madre en la tierra, pues ellos te han dado la vida, así también honrarás a todo el mundo. Amén. Esto es muy sencillo. No hace falta que, o yo lo hablo por mí, no hace falta que tengas una relación aparentemente física, armoniosa con tu padre o tu madre, no. Significa que tú sí que verdaderamente estás honrando la vida que te han dado, que tienes esa sensación interna de gratitud y de reconocimiento hacia esos seres y entonces al estar honrando a esos seres que te han dado en la vida y al estar honrando a la divinidad en ti, inevitablemente, como el otro es tu reflejo, estás honrando a todos los demás. Cinco. Sabrás que has encontrado a Dios cuando sepas que no asesinarás. Este es muy importante, de verdad. Es decir, que no matarás deliberadamente y sin causa. Este me parece altamente importante para desarrollarlo. Voy a empezar. Sabrás que has encontrado a Dios cuando sepas que no asesinarás, es decir, que no matarás deliberadamente y sin causa. Pues aunque sepas que en ningún caso puedes acabar con otra vida, ya que toda vida es eterna, no querrás poner fin a ninguna encarnación concreta ni cambiar ninguna energía vital de una forma a otra, sin la más sagrada justificación. Tu nuevo respeto por la vida hará que respete todas las formas de vida, incluyendo las plantas y animales, y solo las alterarás si es en aras de un bien mayor. Mirad, os lo digo desde el centro de mi corazón y no os sintáis ofendidos porque yo me he comido un montón de animales, hasta hace cinco años he matado muchos insectos, yo que sé todo lo que hice, pero de verdad que cuando uno conoce a Dios, cuando uno siente la divinidad, cuando uno vive en la unidad, es que es totalmente incapaz, absolutamente incapaz, como dice aquí, de cambiar ningún estado, porque yo no soy nadie, y nunca mejor dicho, soy nadie, para tomarme el poder de cambiar el estado y la vida y la existencia de algo o de alguien, porque todo es Dios. No se me ocurre ni por un asomo aniquilar un mosquito, una mosca, mirad, es lo que hablo tan insignificante, aquí vivo en la naturaleza, hay garrapatas, Artax lleva su collar, lo que queráis, pero a veces tiene garrapatas, los gatos también, y yo no las mato, las quito y las saco fuera, puede ser que yo, mirad, al decirlo me ha picado, alguna vez tenga alguna garrapata y no la he matado nunca. ¿Comprendéis lo que os quiero decir? No me como los animales, porque yo no soy nadie, yo no soy nadie, para destruir así la vida y la existencia, y sobre todo de un cerdo, por ejemplo, que tiene ya su propia alma, pues imaginaros qué locura, y por supuesto, pues tratar con respeto y honrar a la madre naturaleza, ni más ni menos. Y dice, y también te enviaré estas señales para que sepas que te hallas en el camino. 6. No mancharás la pureza del amor con la falta de honradez y el engaño, puesto que eso es adulterio. Y te prometo que cuando hayas encontrado a Dios, no cometerás adulterio. Bueno, esto es un punto importante a desarrollar, que quizás haga un vídeo con ello. No existe la infidelidad, sino existe el compromiso con uno mismo y el amarse y el honrarse a uno mismo. Entonces, si en este caso, estoy compartiendo, pongamos el ejemplo que estuviera compartiendo con un ser, pues no podría engañar a ese ser, porque ese ser no existe. Soy yo, entonces ya me estaría engañando a mí misma y ya no habría una paz porque tengo una consciencia que no tendría paz. Y ya pues imaginaros, perder la paz, por lo menos para mí, es mi peor castigo. Ese es el infierno aquí en la Tierra, porque si el cielo existe, es aquí y ahora. Y si el infierno existe, os aseguro que es aquí y ahora. Y dice el 7, no tomarás lo que no sea tuyo, ni cometerás fraude ni estafa, ni harás daño a otro para poseer algo, puesto que eso sería robar. Te prometo que cuando hayas encontrado a Dios, no robarás. Dato muy importante. Y os voy a poner un ejemplo que escucho mucho por ahí y desde luego, esta es mi visión simplemente, mi humilde visión y es, muchas personas me cuentan que aún cambian las etiquetas. Yo también lo hacía hace años. No mucho, porque la verdad es que he tenido la suerte que por ahí no me dio, me dio por otras cosas, pero por ahí, por el robar y todo eso, ¿no? Pero sí que me cuentan, ¿no? Pues que cambian las etiquetas o que se llevan un jaboncito del supermercado, de tal, y te dicen, no, porque claro, el supermercado gana mucho dinero. De hecho, hace poco, no hace mucho, hace ya un año o así, viví una experiencia muy graciosa en un hotel que fue con unas mujeres y vi que se llevaba como, no sé si era una jabonera o que era historia y le dije, hermana, ¿estás segura de llevarte eso? Ah, y el hotel no se va a dar cuenta. Dice, ya, pero el hotel es Dios. ¿Sabes? No es el hotel, es Dios. Ah, pero solo es una jabonera, digo ya, pero Dios no entiende de cantidades. Dios solo entiende de esencia. Entonces, la esencia, primero, de que tú robes algo, sea un jaboncito, se va a cambiar una etiqueta, primero, el mensaje que le lanzas al universo es totalmente carencia y vas a recibir carencia. Segundo, estás robándote a ti mismo porque el otro no existe, os lo aseguro, por lo que no va a haber una paz absoluta en ese acto. Y tercero, las consecuencias son inmediatas, os lo aseguro, eso se llama karma. Pero bueno, no te creas nada, lo vas a experimentar por ti mismo a ti mismo y a lo mejor al escuchar esto quizás aún estás en ese proceso de hacer eso que es perfecto y de repente lo empiezas a observar y como conocerás a Dios pues dejarás de hacerlo. Esto es solo un recordatorio, ni más ni menos. Dice ocho, ni tampoco dirás algo que no sea verdad y por lo tanto no levantarás falso testimonio. Obvio, ya lo he dicho antes, ¿para qué voy a mentirte? ¿Para qué voy a mentir a nadie? Si me estoy mintiendo a mí misma pues no tendría ningún sentido ya cuando uno conoce a Dios que sabe que el otro es Dios pues no tiene sentido engañar, mentir, estafar, es absurdo. Nueve, ni tampoco codiciarás a la esposa de tu prójimo ya que ¿por qué ibas a querer la esposa de tu prójimo si sabes que todas las demás son tus esposas? Bueno, esto es muy profundo, yo lo vivo así también. Hace mucho que no comparto una relación de pareja pero cuando la he compartido primero no he sido una persona que tenga tendencia a sentirme atraída por otros seres porque cuando comparto con alguien es porque me siento absolutamente completa y satisfecha con esa relación y ya tengo bastante, ¿no? Yo no sé vosotros pero si tenéis una relación consciente ya es más que suficiente y luego porque es real, o sea, ya no hay nada separado de ti entonces ¿por qué voy a envidiar el novio de mi amiga si sé que todos son mis novios? Bueno, esto es muy profundo que yo no sé aún ponerle palabras porque es algo que sí que experimento pero no sé cómo compartirlo. 10. Tampoco codiciarás los bienes de tu prójimo ya que porque ibas a querer los bienes de tu prójimo si sabes que todos los bienes pueden ser tuyos y que todos los bienes pertenecen al mundo así es, o sea, porque vas a tener pero este es un proceso que yo pasé hace poco, ¿eh? No os creáis que hace mucho dejé de tener de... Bueno, yo no. Mi mente dejó de generar envidias, ¿no? hacia los demás y claro, cada vez fui consciente que cada vez que he generado una envidia acerca de las riquezas de otro o de otra en realidad lo que estaba atrayendo mi vida era miseria os la aseguro esa miserabilidad y al final aprendes a admirar la riqueza del otro y así porque sabes que el otro es tu unidad es tu otro yo y al admirar la riqueza en el otro la estás admirando en ti y entonces la atraes la manifiestas etcétera, etcétera. Si de todos estos puntos sentís que hay un punto que os gustaría un montón que desarrollásemos a nivel mágico solo tenéis que decirlo en un comentario y yo encantada de la vida y 10 no codiciar ah, bueno, ya está ya hemos leído los 10 no los 10 mandamientos eran los 10 compromisos con Dios y dice así sabrás que has encontrado el camino hacia Dios cuando veas estas señales pues te prometo que nadie que realmente busque a Dios hará estas cosas durante mucho tiempo doy fe hermanos y hermanas será imposible que continuará realizando estas conductas y estas son vuestras libertades no vuestras restricciones estos son mis compromisos y no mis mandamientos puesto que Dios no manda sobre lo que ha creado sino que simplemente dice a sus hijos así es como habréis llegado a casa reconoceréis ese regreso al hogar y dice Moisés preguntaba sinceramente pero ¿cómo puedo saberlo? Dame una señal formulaba la misma pregunta que tú planteas ahora la misma cuestión que plantea todo el mundo en cualquier lugar desde el principio de los tiempos y mi respuesta es igualmente siempre eterna porque nunca y pero nunca ha sido ni nunca será un mandamiento ¿a quién iba a mandar? ¿y a quién iba a castigar? si mis mandamientos no se cumplían pues solo a mí mismo espero que os haya gustado que os haya servido a mí fue algo que cuando leí me inspiró y de vez en cuando iba leyendo a ver si ya me iba acercando más a casa siento que que ahora mismo los 10 compromisos con Dios los experimento y los vivo entonces por eso sé que estoy de regreso al hogar ese es otro de tantos motivos que lo sé y que te invito a que vengas conmigo a ese hogar cálido de la casita de Dios del amor de Dios que está dentro de nosotros que juntos podemos que os amo mucho 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 y que os deseo un día lleno de alegría 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 dime si te gusta el canal del Cuenta Cuántica chau 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 chau